Feliz Navidad 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 Y hoy creo que no hay mejor título que este para concluir el mensaje. A la mesa hay gozo, gracia y abundancia. Estamos en unas fechas donde celebramos muchísimas cosas a la mesa. Ayer hemos celebrado a la mesa, tenemos por delante una celebración a la mesa, a la mesa de Navidad. Y la Biblia nos enseña, el Señor Jesús nos va a enseñar que a la mesa hay gozo, hay gracia y hay abundancia. Y os voy a pedir que vayáis conmigo al texto en el que no lo traigo puesto. Entonces tenéis que encender vuestras Biblias y si no abrir vuestras Biblias en el formato tradicional y vais a buscar Lucas capítulo 14 versículos del 15 al 23. Si estáis despiertos cuando lo localicéis decid amén, vale, porque yo sé que ayer os acostasteis tarde, así que os voy a pedir que me hagáis una señal. Lucas capítulo 14 versículos del 15 al 23. Dice el Evangelio, al oír esto uno de los que estaban sentados a la mesa, sentados a la mesa con Jesús, le dijo, dichoso el que coma el banquete del reino de Dios, Jesús le contestó. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decir a los invitados, venid porque ya está todo listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Y el siervo regresó e informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y mandó a su siervo sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que me mandaste, pero todavía sobra sitio. Entonces el señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y obligalos a entrar para que esté llena mi casa. Esta es una parábola muy bonita que Jesús cuenta con ocasión de una cena que se está celebrando en la casa de uno de los principales de la sinagoga, uno de los principales fariseos. Y Jesús está sentado en aquella mesa y está enseñando principios del reino de los cielos. Y les está enseñando a aquellos fariseos que están allí con él, les está enseñando que cuando les inviten a una cena, no busquen los primeros puestos, no busquen los primeros lugares. Y les está enseñando también acerca de la generosidad y de cuando ellos tengan que celebrar un banquete, no busquen a personas que les puedan devolver el favor, sino que busquen a las personas que no tienen nada, a los pobres, a los ciegos, a los cojos, a los discapacitados. Y les está enseñando esto y de repente uno dice, feliz el que coma en el banquete del reino de los cielos. Y en ese momento Jesús aprovecha la ocasión para enseñar o para ilustrar, para hacer una ilustración acerca de cómo es el reino de los cielos. Y compara el reino de los cielos con un banquete. Compara la vida espiritual, la vida de Dios, la vida del reino de los cielos con un banquete. Y yo no sé si esto te llama la atención, pero en los banquetes ¿qué hay? Hay gozo. En los banquetes que hay alegría, estos días nos estamos sentando a la mesa y ¿qué es lo que respiramos? Pues en la mayoría de esos banquetes lo que se respira es alegría, es gozo, ¿verdad? Es felicidad, son risas, son juegos. Ya la gente piensa que la vida espiritual es algo serio. Que la vida espiritual tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la seriedad a la que le llamamos solemnidad o reverencia. Que la vida espiritual no tiene nada que ver con la fiesta o con la celebración. Pero en esta ocasión Jesús nos enseña que la vida del reino tiene todo que ver con la fiesta. Tiene todo que ver con la alegría. Tiene todo que ver con la celebración. De hecho, la primera Navidad fue anunciada por los ángeles. ¿Os acordáis como la anunciaron? Os traigo noticias de gran alegría, de gran gozo. La vida espiritual tiene todo que ver con el gozo, con la alegría, con la celebración, con la fiesta. A nosotros nos parece que eso de la alegría, de la fiesta, de la risa, es para los niños. Pensamos que eso es algo superficial. Pensamos que la alegría es algo superfluo. Que es algo, es un complemento del que podemos desprendernos. Pero en la vida espiritual y en la vida del Señor, el gozo es algo serio. La alegría es algo importantísimo. Fíjate, la alegría, la alegría tiene innumerables beneficios. Pero uno de ellos es que la alegría nos sana. La alegría nos da salud. Dice el proverbio, gran remedio, gran medicina es el corazón alegre, pero el ánimo triste seca los huesos. El ánimo triste nos enferma, pero la alegría nos sana. La ciencia ha comprobado que la alegría, que la risa, provoca la segregación de serotonina, que alivia el dolor y facilita el sueño. La risa, la felicidad, genera en nosotros endorfinas que potencian la memoria, fortalecen el ritmo cardíaco, combaten la depresión. La risa, la alegría, reduce el estrés, oxigena el cerebro, eleva los niveles de inmunoglobina, o sea, aumenta nuestras defensas. La alegría es un antidepresivo natural. La alegría es algo serio. La alegría nos fortalece. Dice Nehemias, el gozo del Señor es vuestra fuerza. La gente alegre o la alegría trae vitalidad a nuestra vida. La alegría nos hace más creativos. La alegría nos hace más productivos. ¿Habéis escuchado eso de la reducción de la jornada laboral? ¿Por qué? ¿Por qué esta propuesta? Porque de esa manera el trabajador va a ir más alegre y va a ser más productivo. La alegría es síntoma de madurez espiritual. A veces pensamos que justamente lo de la alegría es para los niños. Pero Pablo enseña que la alegría es una señal de madurez espiritual. Él enseñó que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él dijo que el fruto de estar lleno del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es más, para la vida llena de Dios, los griegos tenían una palabra. ¿Sabes cuál era la palabra? Entusiasmado. Las personas que estaban llenas de Dios les decían, está en teos, lleno de teos, lleno de Dios, entusiasmado. Entonces, el gozo tiene todos estos beneficios. Nos sana, nos fortalece y nos da madurez o manifiesta nuestra madurez espiritual. Y en esta parábola, yo creo que Jesús nos va a enseñar tres motivos por los que podemos vivir la vida llena de gozo. Tres motivos. Y voy a tratar de ser muy rápido y sintético en esto. Pero el primer motivo para poder estar llenos de alegría, y de esa alegría característica del reino de Dios, el primer motivo es que podemos disfrutar de su presencia. Podemos disfrutar de la presencia de Dios. Fíjate que ese hombre mandó llamar a su presencia, al banquete que iba a celebrar él como anfitrión, a diferentes invitados, y la alegría del banquete, el gozo de aquel banquete, no estaba en recibir la invitación. Estaba en asistir al banquete. El gozo se encuentra en llegar al lugar donde se celebra el banquete. El gozo se encuentra en llegar al lugar donde está el anfitrión y donde está el banquete. El gozo está en entrar en la presencia y tener comunión y tener una relación con el anfitrión de la fiesta. En ese lugar está el gozo, el gozo está en la presencia de ese anfitrión. Fíjate que los primeros invitados, los primeros invitados representan a los judíos, representan a los fariseos, a esos ortodoxos religiosos que sí tenían religión, pero que no tenían una relación personal con Dios. Todos estos tenían una religión que consistía en cumplir ritos, en cumplir normas, en cumplir tradiciones, y en mantener entre ellos el estatus quo. Por eso Jesús les dice, no busquéis posiciones. Porque su religiosidad les había llevado a instalarse en una vida de buscar posiciones. Y su alegría estaba en eso, su felicidad se encontraba en eso, en tener una posición, en tener prestigio, en tener poder. En esto encontraban su alegría o buscaban su alegría. En las posiciones, en el prestigio, en el poder. En las posesiones, no iré porque me he comprado una finca y tengo que ir a verla. En las posesiones materiales, en los proyectos personales. En eso estaba la búsqueda de su alegría. Pero la alegría verdadera se encuentra en estar en la presencia de Dios. Curiosamente nosotros muchas veces nos confundimos también al buscar la alegría. Nosotros también buscamos la alegría en las posiciones, en el poder, en el prestigio, en las posesiones. Curiosamente. Y curiosamente en los países más desarrollados, los países más desarrollados, los países de Occidente, son los países con mayor índice de depresión. Con Francia a la cabeza y de segundo Estados Unidos, de tercero, pues me llamó la atención que está Brasil. Pero los países donde hay más cosas materiales, es donde hay más depresión. De hecho, leía una estadística que dice que en los últimos diez años, en los últimos cincuenta años, en los últimos cincuenta años, se ha multiplicado por diez la depresión en los países occidentales. En los últimos cincuenta años, donde tenemos más de todo, tenemos de todo, pero no tenemos alegría. Tenemos de todo, pero no tenemos gozo. Tenemos de todo, pero no tenemos felicidad. Y tantas, tantas veces, tantos de nosotros buscamos alcanzar esa felicidad en aquello que podemos conseguir a nivel personal. Yo siempre digo que veo a los jóvenes buscando la felicidad y dicen, seré feliz, seré feliz cuando tenga a la novia. Y por fin encuentra a la novia y dice, yo seré feliz cuando me case. Y se casa, y dice, seré feliz cuando tenga una casa en propiedad. Y tienen la casa en propiedad, y seré feliz cuando tenga a los hijos. Y tienen los hijos, y seré feliz cuando eduque a los hijos por fin y pasen la infancia. Y cuando ya los tienen en la adolescencia dicen, seré feliz cuando se vayan de casa, cuando consiga echarlos. Y cuando se van dicen, seré feliz si vuelven a visitarme algún día. Y se pasan la vida, o nos pasamos la vida buscando la felicidad en nuestros proyectos personales. Y no la alcanzamos, porque la alegría no está ahí. La alegría no está en las cosas creadas. La alegría está en la comunión con el Creador. La alegría se encuentra en tener una relación personal con el Creador. La alegría se encuentra en estar en su presencia. ¿Sabes? Proverbios dice, el que se junta con sabios, sabio se vuelve. Y yo te pregunto, ¿cómo se vuelve la gente que se junta con Dios? Si el que se junta con sabios se vuelve sabio, el que se junta con necios se vuelve necio, ¿cómo se vuelve la gente que se junta con Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando estás en su presencia, ¿qué es lo que te contagia? ¿Cómo es Dios? A Dios lo vemos en Jesús. Y Jesús era sociable. ¿Te has parado a pensar en cómo era Jesús? Su primer milagro, ¿dónde lo hizo? En una boda. Y vaya boda. O vaya milagro. ¿Cuál era la fama de Jesús? Comedor y bebedor. ¿Le gustaban las fiestas? Él era sociable. Es más, el Evangelio de Lucas relata constantemente los pasajes de Jesús sentado a la mesa. Y es uno tras otro. Jesús sentado a la mesa. Jesús sentado a la mesa. Aquí lo tenemos otra vez. Él era sociable. Pero no era solamente sociable. Jesús era divertido. ¿Te has parado a pensar que Jesús era divertido? A Jesús lo perseguían los niños. Los niños querían estar con él. Nate me dejó a los niños estos días. Por fin nació Lian, lo sabéis, ¿no? Y me dejó a los niños. Y los niños lo que te hacen es echarle horas extras al juego. Y sobre todo divertirte con ellos. Para que estén tranquilos hay que divertirse con ellos. Pues a Jesús lo perseguían los niños. Porque Jesús era divertido. Jesús era un predicador positivo. Hay gente que dice, ¿cómo es eso que predica sobre la felicidad? Jesús era un predicador positivo. Su mensaje más conocido es, bienaventurados, bienaventurados, doblemente felices seréis. Cuando hagáis esto, cuando hagáis esto otro, bienaventurados seréis. Jesús era un predicador positivo. Jesús era un predicador ocurrente. Hay gente que dice, eso de los chistes, ¿sabes? Si nosotros conociéramos el humor hebreo, nos daríamos cuenta que Jesús era un predicador chistoso y ocurrente. Jesús podría ser un predicador andaluz. ¿Sí? Cuando le dice eso, muchacho, pero, 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 ¿cómo puedes ver bien el palillo o la pajita que tiene tu hermano en su ojo si no te quitas primero la viga, el poste de la luz o el tronco que tienes en el tuyo? ¿Cómo lo vas a ver? No me sale bien, tengo que entrenar más el acento andaluz. Pero la gente le escuchaba y se tronchaban de la risa porque él utilizaba la hipérbole, que es la exageración y que es un característico del humor hebreo. Entonces Jesús era sociable, era divertido, era positivo. Jesús era ocurrente. Cuando tú entras en su presencia, te encuentras a ese Jesús. Cuando tú entras en su presencia, el gozo de ese Jesús se te pega. Y necesitamos, necesitamos cultivar, si queremos verdaderamente estar alegres, necesitamos cultivar el hábito de entrar en su presencia. Dice el Salmo, en su presencia hay completa alegría. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Estás necesitando alegría? ¿Estás necesitando alegría en tu vida? Cultiva el hábito de entrar en su presencia. Cultiva el hábito de relacionarte con Dios. Yo creo que en estas fiestas a todos nos pasa que uno va a ir y dice, ¿quién está allí? Y de repente te das cuenta que va uno que es el alma de la fiesta. Y dices, ¡buah! Si voy a estar allí, eso va a ser una alegría, eso va a ser una fiesta. Todos tenemos alguno, ¿verdad? Algún cuñado. Todos tenemos algún primo. Algún hermano. Cuando entramos en la presencia de Dios, el anfitrión es el alma de la fiesta. En su presencia hay alegría, hay celebración genuina y hay verdadero gozo. Y esto se nos pega. Te voy a dar tres claves para entrar en la presencia de Dios. Porque muchas veces pensamos que entrar en la presencia de Dios consiste en orar a la carrera. ¿Sí? ¿Estuviste en la presencia de Dios? Sí, sí. Mientras iba en el coche le hice una oración. Le dije, Señor, bendíceme en este día. O justo cuando iba a comer, entré en la presencia de Dios. Y dice, Dios bendice estos alimentos. Para entrar en la presencia de Dios, te voy a dar tres consejos. Los puedes anotar o trata de recordarlos. Dice el Salmo, Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad a su presencia por sus puertas con acción de gracias. Para entrar a la presencia de Dios. Antes de nada, la gracias. Antes de nada, practica la gratitud. Bendice a Dios por todo lo que tienes bueno en tu vida. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Antes de ponerte a orar y pedir y pedir, párate y dale gracias a Dios por las cosas buenas que tienes. La familia, los amigos, la iglesia buena que tienes, la salud, el trabajo, el tiempo libre. Dale gracias a Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Para entrar en su presencia, párate y alaba a Dios. Antes de orar, no te pongas a pedir y a soltarle a Dios la lista de la compra. Acuérdate que Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendice el nombre de Dios. Alaba a Dios por quien es, por sus atributos. Reconoce, antes de presentarle tus deseos, reconoce quien es Dios y dile, eres el ser más maravilloso que hay en el universo y eres mi Padre, Padre eterno, eres mi paz. Reconoce, bendice a Dios por quien es Él. Y lo tercero, practica el congregarte, reunirte con otros. Quieres alegría, quieres entrar en la presencia de Dios, practica el participar en los grupos pequeños, en los grupos de conexión. Jesús dijo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy, allí está mi presencia. ¿Quieres practicar el entrar y estar en la presencia de Dios? Practica el congregarte, el reunirte, el participar de los grupos pequeños. Fíjate, yo siempre lo veo, me doy cuenta de que es así. Uno llega al grupo pequeño a veces sin ganas, atribulado por las mil problemas que uno ha pasado durante la semana, pero llega que el grupo se empieza a orar, se empieza a compartir la palabra y uno sale lleno, sale inspirado, sale gozoso. ¿Por qué? Porque has estado en la presencia del Señor, porque donde dos o tres se juntan, allí Dios está y donde Dios está, el gozo se te pega. Así que lo primero, lo primero es disfruta la presencia de Dios. Lo segundo, lo segundo es descansa en su gracia. Cuando estos invitados rechazaron la invitación, entonces los siervos de aquel anfitrión llamaron curiosamente a los pobres. Y a los cojos y a los discapacitados los llamaron. Fíjate, yo creo que una de las cosas que más nos roban el gozo es la preocupación. Una de las cosas que más rápido eliminan de nuestra vida el gozo es la preocupación. Y esto lo compruebas muy bien cuando te invitan a una boda. El otro día Juan se metió con las bodas, yo no sé si abrir este melón, pero a ti cuando te invitan a una boda, rápidamente te alegras. Te invitaron a un banquete y tú te alegras. Pero si conoces un poco la tradición de las bodas aquí en España, pues igual ya no te alegras tanto. Porque cuando te invitan a una boda, esto para los que no sois de aquí os va a sorprender, pero aquí cuando te invitan a una boda y tú aceptas supuestamente, te comprometes a pagar como regalo el precio de tu plato en el menú. Así que cuando te invitan a la boda, rápidamente te alegras. Pero cuando te presentan en la boda y empiezan a sacar los mariscos, las nécoras, los centollos, los langostinos, todo el gozo se te va al momento y empiezas a decir que no saquen más. En cuanto está saliendo todo esto y empiezas a temblar y el gozo y el disfrute desapareció. Esto te pasa en una comida cuando vas en grupo y estáis a escote. Y de repente estás comiendo todo tan alegre y de repente uno se le va a la boca y empieza a pedir cosas que no estaban en tus planes ni en tu previsión. Y de repente de estar disfrutando empiezas a pensar, se va a disparar la cuenta y se te empieza a tragantar todo que ya no quieres ni el postre. ¿Cuántos vivieron esto? La preocupación, la preocupación te roba el gozo. Ahora, escucha esto, el anfitrión dijo, traed aquí a los pobres, a los que no tienen nada, a los discapacitados, a los que no se pueden permitir este banquete. Traedlos a mi casa y que disfruten del banquete y que no se preocupen por pagar, porque aquí está todo pagado, porque aquí está todo cubierto, porque aquí no se necesita pagar, aquí no hay ningún compromiso. ¿Sabes? La invitación es gratuita, porque está todo pagado. No te tienes que preocupar por nada. Cuando Dios nos llama, Él lo paga todo. Él pagó todo nuestro perdón. Él pagó toda nuestra salvación. Él pagó toda nuestra santificación. Él pagó nuestro sostenimiento. Él lo pagó todo. No te tienes que preocupar en tu vida cristiana. Él ya lo pagó todo. Muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana consiste en que Dios paga la primera parte y luego nosotros tenemos que pagar el resto. Y entonces entramos en la vida cristiana alegres, pero poco a poco nos empezamos a preocupar. ¿Y cómo? ¿Y cómo Dios me va a aceptar si mira no soy todo lo perfecto que debía de ser? ¿Y cómo Dios me va a usar si no tengo las capacidades que tienen los otros? Y pensamos que Dios paga una parte y nosotros tenemos que pagar el resto y empezamos a preocuparnos y perdemos el gozo. Pero mira, cuando Dios te llama, Él lo paga todo. Él paga tu salvación. Él paga tu perdón. Él paga tu santificación. Él te sostiene hasta el final. Él te levanta por su gracia. Él te restaura. Él te consuela. Él lo paga todo. Todo es fruto de su gracia. Y podemos descansar y disfrutar porque está todo pagado. ¿Sabes? En el siglo XVIII, en el siglo XVIII, se cuenta una historia acerca de un obrero inglés que quiso hacer su vida en el nuevo mundo y se quiso embarcar para llegar a los Estados Unidos y empezar una nueva vida en el nuevo continente, en la tierra prometida. Y entonces, para hacer ese viaje, tuvo que esforzarse, trabajar y juntar el dinero para pagar el pasaje de un barco que le llevase hasta aquellas tierras. Se esforzó, consiguió el dinero, se pagó el billete y se embarcó. Y tuvo la previsión de comprar un kilo de galletas y medio kilo de queso. La travesía duraba 15 días y él tenía que racionar aquel kilo de galletas y aquel queso para que le permitiese llegar hasta el final bien alimentado o medianamente bien alimentado. Así que empezó el primer día y cuando en el desayuno los demás pasajeros se iban al comedor, él se quedaba en su cuarto y se comía un poquito de galleta y un poquito de queso. Al mediodía volvía a hacer lo mismo. Por la noche, cuando los pasajeros se iban a la sala de baile y de fiesta, él se metía en su camarote y empezaba a calcular cómo podía hacer que aquello que llevaba le llegase hasta el fin de la travesía. Y así día tras día, día tras día, hasta que cuando están a dos días de completar el viaje, uno de esos pasajeros que veía a este primero haciendo aquello tan raro, se acercó y le preguntó Mira, yo te he visto todo el rato aquí en tu camarote y paseando por la cubierta, pero no entiendo por qué en el desayuno tú desapareces, en la comida desapareces y en la noche nunca apareces en el salón de baile y de fiesta. Y este hombre le respondió Mira, yo me avergüenzo porque tenía el dinero justo para pagar el billete. Así que lo único que pude comprarme fue la travesía y me traje unas galletas y un poco de queso para poder sobrevivir mientras vosotros comíais y disfrutabais en el comedor. Me alegro de que ya esté terminando el viaje porque se me ha acabado ya el alimento. Aquel pasajero sorprendido le dijo Mira, nadie te dijo que los billetes de este barco incluyen todas las comidas, los desayunos y las fiestas. Todo estaba incluido. Todo estaba pagado. En nuestra vida como creyentes. Todo está pagado. Está pagada nuestra salvación completa desde el principio hasta el final. Todos nuestros pecados están pagados. Está pagada nuestra santificación nuestra transformación completa. Está pagada. Está pagado nuestro sostenimiento completo. Esto lo dijo Jesús, no lo digo yo. Fijaros lo que dice el texto de Mateo, ¿verdad? Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, todas estas cosas la comida, el vestido, el sostenimiento se os dará como una añadidura. Descansa en su gracia. Está todo pagado. Está tu perdón completo pagado, el perdón por tus pecados pasados, presentes y futuros. Está tu restauración pagada. No importa cuánto le hayas fallado al Señor. No importa lo lejos que te hayas sido del Señor. Por gracia Él te restaura. por gracia Él te levanta. Por gracia Él te vuelve a dar tu lugar en la mesa para que puedas disfrutar. Está todo pagado. Por gracia Él hace que todas las cosas que te pasan, todo, todo, todo en la vida coopere para el bien, el propósito que Dios tiene para contigo. no importa los tropiezos que hayas tenido, las equivocaciones en las que hayas incurrido, no importa los efectos de las equivocaciones de otros que han tocado tu vida por la gracia de Dios, todo está pagado y todas esas cosas cooperan para tu bien. Descansa en la gracia. No te tienes que preocupar. Ahora, David, ¿qué estás diciendo? que entonces yo no hago nada, que entonces es aceptar a Cristo y ya no hacer nada más. No, no, no. Escúchame. Yo te estoy diciendo que no te preocupes, sino que te ocupes. Ocúpate en el día a día. Ocúpate en el amar al Señor cada día. Ocúpate en el buscar ser la persona que Dios quiere que seas. Ocúpate en tu parte y no te preocupes. Deja que Dios se encargue de lo que viene en el futuro para ti. Deja que Dios enderece las veredas que aparentemente están torcidas. Por último, termino animándote a compartir generosamente. Vive la vida compartiendo, compartiendo con los demás. Esta parábola Jesús la contó con ocasión de una lección que estaba dando acerca de la generosidad. Cuando hagas un banquete no invites a aquellos que te pueden devolver. Cuando hagas un banquete invita a aquellos que no tienen nada. Comparte tu vida generosamente. ¿Sabes? En la Navidad recordamos perfectamente la generosidad. ¿Verdad? El cuento de la Navidad de Charles Dickens nos recuerda cómo la generosidad nos trae alegría al corazón. Y por el contrario, la avaricia nos trae tristeza, nos trae amargura. Esto nos lo cuenta el cuento de la Navidad. Pero ahora también nos lo cuenta la neurociencia. Si tú pones en Google la relación entre generosidad y felicidad, Google te va a llevar a una investigación que hay de una universidad en Zurich que dice que el ser generoso aumenta nuestros índices de felicidad. la ciencia corrobora que el vivir nuestras vidas generosamente nos hace felices. Pero hace dos mil años Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad nos hace felices. Vivir nuestras vidas para dar a los demás nos hace felices. Y escúchame esto, la generosidad no tiene nada que ver con la cantidad. La generosidad tiene que ver con la actitud en la vida. La generosidad tiene que ver con una, con un estilo de vida. La generosidad no tiene que ver solo con el dinero. La generosidad tiene que ver con todo lo que haces, con lo que dices, con cómo tratas a los demás, para qué vives tu vida. La generosidad tiene que ver con vivir dando a los demás tu tiempo, tu atención, tu comprensión, tu paciencia. Cuando tú vives tu vida dando a los demás generosamente, eso te trae alegría. Eso te trae gozo, eso te trae felicidad, porque más bien aventurado es dar que recibir. Y hay tres cosas que hace la generosidad. Primero, la generosidad acerca nuestro corazón a Jesús. El Señor enseñó donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nosotros decimos que nuestro corazón está aquí o allá, son palabras, sabes, tu corazón, quien dice realmente donde está es tu extracto bancario. ¿Dónde estás invirtiendo? Allí está tu corazón. Cuando tú das a la obra del Señor, tu corazón está en la obra. Cuando tú das al necesitado, tu corazón está en el necesitado. Cuando tú das para honrar al Señor, tu corazón está ahí. La generosidad acerca nuestro corazón al Señor. Segundo, la generosidad nos hace más como Cristo. escuchábamos al principio del mensaje como la historia de la Navidad es la historia de como Dios generosamente dio lo más preciado que tenía a su Hijo Jesucristo. Pablo dice que el que lo tenía todo, Jesús, que era rico, se hizo pobre para que con su riqueza nosotros fuésemos, para que con su pobreza nosotros fuésemos, enriquecidos. La generosidad es la característica principal de Jesús y cuando nosotros nos volvemos generosos, nosotros nos volvemos más como Jesús. La generosidad nos hace desprendernos del materialismo para vivir para el reino de Dios. Pero por último, la generosidad nos conecta con la abundancia del cielo. la generosidad nos conecta con la abundancia del cielo. Aquellos siervos le trajeron a algunos pobres, algunos ciegos y algunos cojos y aquel señor vio que tenía unos cuantos pero que le sobraba muchas mesas, le sobraba muchos platos, le sobraran muchas sillas, le sobraba mucho, había mucha abundancia en su casa y él dijo mira, esta abundancia no se puede desperdiciar, esta abundancia no se puede retener, esta abundancia hay que repartirla así que traed más a mi casa, traed más gente a mi casa y que se aproveche esta abundancia porque la abundancia en el reino de los cielos no es para retenerla, es para repartirla y cuando tú repartes la abundancia que Dios te da, Dios te da más y más y más proverbios dice algunos reparten y les es añadido más y otros retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza ¿sabes? la Biblia está llena, llena, llena de promesas para los generosos el alma generosa será prosperada dad y se os dará está lleno el texto bíblico acerca de esto ¿quieres estar gozoso? acuérdate practica la presencia de Dios practica el entrar en su presencia ¿quieres la alegría de Dios? disfruta y descansa de su gracia ¿quieres estar alegre con el gozo de Dios en tu corazón? practica el vivir generosamente dándote a los demás dándote a los demás vamos a terminar y quizás tú tengas el corazón entristecido en estos días quizás tu corazón está de luto quizás tu corazón está de duelo quizás tu corazón está amargado la navidad es un tiempo para estar alegres Dios quiere darte alegría Dios quiere darte felicidad el salmista dice cambiaste mi tristeza en danza Dios quiere cambiar tu tristeza y yo te voy a animar a que ahora si tú necesitas que Dios traiga este gozo a tu corazón te pongas de pie vamos a orar y vamos a decirle Señor tu presencia ahora aquí tu presencia envolviéndome tu presencia llenándome tu presencia consolándome Padre yo te quiero dar muchas gracias gracias por esta mañana en la que recordamos como tú nos amaste y nos amaste de tal manera que diste a tu hijo como Cristo se encarnó gracias Jesús gracias por haberte hecho hombre gracias por haber venido a este mundo Señor para traer a nuestras vidas salvación esperanza para traer a nuestras vidas alegría y gozo verdadero gozo pleno gozo completo Señor y yo te quiero presentar a mis hermanos hoy aquí especialmente aquellos que están pasando por un momento triste difícil melancólico algunos están pasando por duelos algunos están siendo asaltados por un recuerdo que les genera esa pena Señor y esa amargura y esa acidez en el corazón Padre yo oro en esta mañana para que tú puedas visitarnos y para que tú puedas visitarles especialmente y que tu presencia les invada y que tu presencia Señor les llene de consuelo de aliento de conforto que tú presencia Señor traiga esa alegría traiga esa fiesta Señor y esa celebración a sus vidas interiores Padre yo en el nombre de Jesús pido que ahora tú quites y desarraigues la amargura que pueda haber en el corazón yo te pido que desarraigues Señor cualquier tipo de depresión oh Padre yo en el nombre de Jesús pido que ahora esa melancolía pueda irse y en su lugar tú puedas envolver a tus hijos con un manto de gozo de alegría y de fiesta verdadero genuino Señor que viene del sabernos en tus manos y viene de saber que tu gracia es suficiente trae ahora tu paz Señor y permítenos seguir disfrutando hoy festejando en tu nombre y para tu gloria amén amén puedes cantar ahora fuerte esta última canción gracias